Hola, bienvenidos al webinar organizado por ITI sobre la tecnología como aliada estratégica de la industria cerámica. Os informamos que el webinar va a ser grabado y posteriormente se publicará en el canal YouTube de ITI e igualmente se os enviará la grabación. Os rogamos que por favor silenciéis los micrófonos y desactivéis la cámara para que así no aparezcáis tampoco en la grabación y bueno, pues por lo menos de seguridad, mejor para todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empezamos con el webinar. En primer lugar, quiero presentarme y presentar a ITI. ITI es un centro tecnológico privado especializado en investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de información y comunicaciones. Nuestra actividad diaria es generar conocimiento avanzado que permita adelantarnos a las necesidades de las empresas fomentando innovación tecnológica mediante el desarrollo de productos y servicios tecnológicos avanzados que cuyo objetivo fundamental es mejorar la competitividad industrial y favorecer el desarrollo de una sociedad más sostenible e inteligente. Contamos con más de 25 años de historia y durante y bueno, actualmente ya somos más de 235 profesionales. Contamos con más de 240 asociados y a lo largo de estos años hemos contado con más de 104 proyectos de I+.D, más de 400 clientes y bueno, son ciclos que se van moviendo un poco. Estamos organizados en distintas líneas de actuación, que bueno, a lo largo del tiempo evidentemente van variando, pero bueno, en este momento las fundamentales son Big Data, Internet de las Cosas, Cloud Computing, sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial y sistemas de optimización inteligente, que es el área donde estamos David, David Antón y yo misma, Adela Ruiz, donde desarrollamos nuestra actividad. Yo dirijo el departamento y dentro de este proyecto hemos lanzado recientemente la plataforma Tech for Law, donde aunamos tecnología y logística. A lo largo de estos años hemos identificado unas necesidades muy importantes en el ámbito de la cadena de suministro y en el ámbito de la logística de transporte y dentro de este ámbito pues hemos ido desarrollando tecnologías al servicio de la solución de las necesidades de estos dos ámbitos, que se han concretado en dos productos específicos para cada uno de los ámbitos, que son Routine Maps y Foreplanet. Y hoy en especial vamos a ver algunos detalles interesantes que nos enseñará David sobre Foreplanet. Durante este webinar, que durará aproximadamente una hora, vamos a ver en principio los principales retos y obstáculos y la situación y cómo ve el sector del cerámico la tecnología. Un poco voy a hacerme eco de los resultados o de lo que se puso encima de la mesa en un desayuno que se celebró recientemente en la Cámara de Comercio de Castellón y en la que participaron representantes de la industria cerámica. Y luego a partir de ahí veremos cómo la industria 4.0 nos está ofreciendo una serie de tecnologías para poner al servicio de la digitalización, pero también de la optimización de procesos. Y David nos hablará de ejemplos concretos sobre planificación a capacidad finita y también sobre la programación de la producción. Y bueno, empezamos ya para no tenemos mucho de qué hablar. Bueno, un poco comentaros que durante la jornada del desayuno, bueno, pues todos los participantes que representaban, como he dicho, a diversas empresas del sector y además en diferentes posiciones, tanto de directores de operaciones, de comunicación, de producción, gerencia, etcétera, bueno, pues hubo bastante consenso en cuanto al papel de la tecnología en el sector cerámico, pese que había bastante acuerdo que es un sector que siempre ha innovado mucho, sobre todo en temas de procesos productivos y en temas de producto. Sin embargo, en la parte de herramientas de gestión, de tecnología de gestión y de tecnología que permiten mejorar los procesos de gestión, ahí un poco como que había más carencias. No obstante, era muy consciente y se tenía esa percepción de que era necesario para poder favorecer la innovación, para poder facilitar la mejora continua y la implantación de metodologías, que sin ayuda de tecnología no era posible, que todos aquellos que habían pasado por esta experiencia habían notado un antes y un después. La toma de decisiones en tiempo real necesita de información y para ello se necesita de sistemas. Se acusaba mucho que se toma información muchas veces con datos de lo que ha pasado la semana pasada y, en definitiva, había un acuerdo importante en que la tecnología era un medio necesario para conseguir un fin. No es un fin en sí mismo, no es que nos tenemos que digitalizar porque sí, sino que es un medio necesario para conseguir un fin que es un fin operativo, que es un fin estratégico de la propia empresa. En ese camino de la transformación digital, que muchas de estas empresas, pues cada una de ellas se encontraba en un punto de ese camino, pues también se pusieron en común retos, dificultades y obstáculos que se encontraban en ese camino de la transformación digital. Y también hubo mucho consenso y mucho acuerdo en que uno de los principales inconvenientes y obstáculos para favorecer esa conversión y esa digitalización era el desconocimiento de las herramientas que existen en el mercado, el desconocimiento de las posibilidades que nos ofrecen, una cierta desconfianza probablemente provocada por ese desconocimiento, miedo al cambio, había un importante miedo al cambio por parte de las distintas partes de la organización y una falta de formación y una falta de formación por parte del equipo general de las organizaciones como un obstáculo para conseguir esa transformación digital. Una falta de formación y una falta de competencias digitales, vamos a decir. Había mucha coincidencia en que no era un proceso continuo, no era un proceso sencillo el conseguir esa transformación, pero sí que era un proceso necesario, como hemos dicho. Y para conseguirlo, ¿cómo salvar esos retos y esos obstáculos? Pues a base, había que ser consciente que era necesario invertir recursos humanos y realizar inversiones. Que era muy importante el apoyo de la dirección, pero también involucrar a toda la organización y tomar conciencia de que es un cambio que requiere una gestión del cambio, que requiere esa formación en competencias digitales y que va a representar un antes y un después de un cambio cultural en la organización. Y por ello se debe integrar la tecnología en el plan estratégico de la compañía, porque unas tecnologías nos permitirán llegar a unos sitios distintos que otras. Por lo tanto, se debe de contemplar de una manera conjunta. No es un problema ni un obstáculo la falta de tecnología. Hay tecnología para dar y regalar. La industria 4.0 ha supuesto una revolución nueva en la lista de revoluciones industriales que llevamos. Incluso ya se está hablando de la industria 5.0 y nos ofrece desde robótica, Internet de las Cosas, nanotecnología, habilidad de inteligencia artificial, palabras que a todos os sonarán mucho, porque ahora ya llevamos unos años que se oye hablar mucho de este tipo de conceptos. Sin embargo, estamos hablando de industria 4.0 y todavía hay muchas empresas que no hemos abordado la industria, no hemos llegado a tener la industria 3.0 y a veces hay que hacer un paso del 2 al 4, un poquito recuperando las asignaturas que no hemos podido pasar hasta ahora. Y luego, ¿qué nos permite esta industria 4.0? Pues nos permite hacer cosas diferentes. Por una parte, digitalizar y automatizar, que esto es todo lo que está en papel, llevarlo a un formato digital, todo lo que hacemos de una manera manual, hacerlo de una manera más automática y con ello lo que conseguimos es que se haga más deprisa, que se haga con menos errores, tenemos información de lo que está pasando, ya no tengo que preguntar a nadie, ya los sistemas me están dando información de lo que está pasando y por lo tanto tengo un mayor control y puedo mejorar las operaciones, tengo un mejor rendimiento, una mayor eficiencia. Y luego, por otra parte, podemos optimizar, que la optimización no es digitalizar, ni es automatizar. Optimizar, dicen, dicen, oye, que es la solución óptima, pero optimizar tiene más que ver con planificar, con diseñar cómo tengo que hacer las cosas, y luego las áreas de manera manual, o de manera analógica, o de manera digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí un poco es donde entramos nosotros, el área de optimización de IT, en la que estamos David y yo, y donde nosotros lo que hacemos es buscar soluciones con una serie de estrategias, de desarrollo de heurísticas, de algoritmos, que buscan la mejor forma de diseñar los procesos, la mejor forma de planificar, para que luego, si ejecutamos con ayuda de automatización y de digitalización que nos permiten no desviarnos de ese diseño óptimo, pues vamos a conseguir unos niveles de eficiencia muy superiores a los que podemos obtener si simplemente automatizamos un proceso que en sí mismo no es óptimo, ¿vale? Y nosotros, como he dicho esto, este tipo de soluciones, dentro de la plataforma Tech4Log, las orientamos a resolver necesidades y a cubrir necesidades de la cadena de suministro y de logística. En la parte de la cadena de suministro, podríamos, simplificando mucho, encontrar como cuatro grandes bloques. Un primer bloque es de previsión, es aquel proceso en el que nos fijamos qué objetivos queremos cubrir, para qué objetivos nos tenemos que preparar. Un segundo bloque, que sería la planificación, que es donde preparamos, preparamos, identificamos qué recursos vamos a necesitar para cumplir con esos objetivos en el corto o medio plazo y donde determinamos desde las órdenes de fabricación, las compras, los turnos, todas las necesidades. Un tercer paso que sería la programación, es decir, vale, ya he planificado, ya sé lo que necesito, pero ahora tengo que ordenarlo, tengo que ver cómo voy a ejecutar esto a mucho más nivel de detalle y organizarnos esa lista de la compra. Y luego, un cuarto y último paso, que sería la ejecución, que si hemos hecho muy bien los tres primeros pasos, pues con no desviarnos vamos a estar en una situación idónea a nivel de resultados. Y hasta aquí un poco lo que sería un poco una visión global de estos pasos, de estos grandes procesos de la cadena de suministro, nos va a explicar David Anton, que David es consultor dentro del área de análisis e innovación de sistemas de optimización en ITI y además es un experto en el desarrollo de algoritmos de optimización, tanto en los ámbitos de previsión, planificación, programación y rutas. Y bueno, sin más, te doy paso, David, para que pases a explicar cómo abordamos esa optimización en estos procesos y que nos ilustres con ejemplos. Vale, gracias, Adela. Buenas tardes. A ver, os voy a compartir la presentación. Un segundo. Vale, creo que ahora ya la estoy viendo. Yo lo que voy a hacer a continuación es seguir con lo que ha puesto Adela. Adela ha puesto estos tres bloques e ir entrando en detalle en cada uno de estos bloques. Empezaré por la previsión de la demanda, ya que antes de producir lo que tenemos que hacer es saber qué necesitamos, en qué cantidades y cuándo se va a necesitar esto. Y esto lo hacemos mediante los pronósticos de ventas. No entraremos en detalle en cómo se calculan estos pronósticos porque nos llevaría a un webinar entero para hacerlo, pero aquí la idea que quiero que quede clara es eso, que el primer paso es saber qué necesitamos. Por ejemplo, de un artículo específico podríamos decir que para junio necesitamos 100 unidades, para julio 150 y en agosto 800. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a un nivel más de detalle que sería la planificación de la producción para ver cómo hacemos esto. Para la planificación de la producción lo que utilizaremos será el MRP. Aquí, si retomamos el ejemplo anterior, podríamos haber dicho que teníamos que producir 100.000 unidades de un artículo determinado. Vale, pero si tenemos que producir 1.000 unidades de ese artículo para el mes que viene, lo que no tiene sentido es que el día 31 nos pongamos a producirlo, sino que tendremos que ver qué materia prima necesita este artículo. ¿Necesita que se produzca antes un semielaborado? ¿Cuánto tiempo tardaremos en producir este artículo? Con todo esto en cuenta, lo que haremos es ver en qué momento tenemos que empezar a movernos para que en la fecha que hemos previsto que lo necesitaremos esté todo listo. Ahora vamos a ir viendo algunos conceptos básicos del MRP para que se entienda cómo es este proceso. Empezamos por la BOM y la demanda. En la BOM lo que se hace es establecer la relación entre los artículos y los productos que son consumidos por ese artículo. Si vemos aquí, tendríamos que los productos finales consumen semielaborados o pueden consumir directamente materias primas y aquí tenemos la relación con la que lo hace. En el caso de este, un producto consume una materia prima. Esto podría ser una bici necesita de algunas materias primas, pero también de un semielaborado como pueda ser el cuadro. Y con esto tendríamos la BOM, pero después tenemos los conceptos de demanda dependiente e independiente. Empezando por la demanda exterior, la independiente. Esta demanda es la de los productos de venta directamente. Por ejemplo, vamos a vender unas bicis o también podemos tener la situación de que un semielaborado se venda y a la vez sirva para producir otros artículos, como podía ser el cuadro de una bici. Aquí tendríamos un ejemplo de cálculo del semielaborado 1. Por ejemplo, podíamos vender 30 cuadros de bici y a su vez que esto genere que tenga una demanda dependiente de, como de un artículo, el que es el artículo este, consume dos unidades por cada una que se venda, entonces generaría demanda dependiente de este. Pero este también lo consume, entonces también genera demanda dependiente. Con esto tenemos los conceptos de BOM, demanda dependiente e independiente. Ahora, otro concepto muy importante es el de stock de seguridad. Con el stock de seguridad lo que hacemos es tratar de protegernos frente a la diferencia entre pronóstico y demanda, frente a algún problema de suministro, en definitiva, frente a cualquier incidencia que pueda suceder. La forma de calcular el stock de seguridad difiere mucho. Por eso se puede hacer que directamente sean valorificos. Decimos, tenemos que tener un stock de seguridad de 100 unidades, por ejemplo. Podemos hacerlo por tamaño del lote óptimo, estableciendo una relación entre ventas y big time, con un porcentaje de satisfacción de la demanda. Nosotros lo que solemos hacer es, cuando hay ventas, cuando hay demanda, calculamos un stock de seguridad dinámico, de forma que cuando haya frustraciones en las ventas o en la demanda, esto se refleje también en el cálculo del stock de seguridad. De todos modos, no es que haya una forma perfecta de calcular el stock de seguridad, sino que dependiendo de cada organización, de las necesidades, de cómo varía el mercado, habría que escoger entre un método u otro, o entre una combinación de ellos. Otro concepto muy importante es el de lead time. Aquí vemos la BOM y los días que se necesitan para tener listos los artículos. Para el artículo final, diríamos que en dos días, partiendo del semielaborado, lo tendríamos listo. Pero el semielaborado necesita otros cinco días y las materias primas necesitan un tiempo para abastecernos de ellas. Si hemos hecho bien la planificación, si estamos bien cubiertos, realmente cuando vayamos a mirar el lead time de este artículo, lo que nos importará son estos dos días. En cambio, si no hemos hecho bien esta planificación y tenemos que responder rápido ante una demanda imprevista, tendremos el problema de que ya no serán dos días, sino que a lo mejor tenemos que producir el semielaborado o incluso tenemos que buscar el camino más largo y venirnos a 22 días, con lo que podríamos tener problemas de roturas de esto. Otras restricciones, que estas ya vienen más de cara a la producción, son la merma, la cantidad mínima o hacer una producción escalonada o por tamaño del lote. Lo voy a explicar con un ejemplo. Anteriormente, con la BOM, demanda dependiente e independiente, podríamos haber visto que tenemos unas necesidades de 22 unidades. Pero si sabemos que hay una merma, entonces tendremos que producir una unidad más para cubrir esa merma. Una unidad más o lo que fuera necesario en ese caso. Después, sabemos que la cantidad mínima son 30 unidades. Esto puede ser porque cuando vas a comprar, no puedas comprar menos de 30 o que para producir no te interese producir menos de esa cantidad. Entonces, ya hemos pasado a tener que producir 30 unidades. Pero puede ser que por tamaño del lote, se tenga que producir de 20 en 20. Por tanto, habíamos pasado de necesitar 22 unidades a necesitar 40. Y esto, por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta para no tener sobrestops e ir ajustando el cálculo durante los meses. Ahora bien, aquí ya sabemos lo que necesitamos. Lo hemos ajustado a estas restricciones y para este artículo necesitaríamos 40 unidades, para otros 50, para otros 10, 100, lo que sea. Pero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Podemos producir todo esto? ¿O simplemente estamos haciendo unos cálculos, haciendo las sumas y restas de lo que necesitamos? Pero al final no sabemos si lo podemos producir. Para evitar este problema, de hacer una planificación y que no sepamos si está bien o no, lo que hacemos es añadir esta restricción de capacidad finita. Explico en un momento esta ecuación. La X sub i sería la necesidad que habíamos calculado previamente. Tendríamos en artículos y en capacidades distintas. La capacidad puede ser realmente cualquier cosa. Puede ser que midamos capacidad en una sección, puede ser los metros cuadrados que se puedan realizar, las horas de los operarios, puede ser realmente cualquier cosa. Y mediante el factor de conversión, este, la C sub i j, lo que hacemos es pasar de unidades del artículo a unidades de capacidad. Estableciendo esta restricción, la gran diferencia es que ahora ya no estamos diciendo necesito esto, lo produzco, sino que ahora tenemos que elegir, tenemos que ver qué producimos, porque si no tenemos capacidad suficiente, algo habrá que dejar fuera. Entonces, podemos tener que tomar decisiones como esta. Equilibramos la producción, esto es, producimos un poco de cada uno, fabricamos unos artículos y dejamos otros que consideramos menos prioritarios, tratamos de cumplir con unos mínimos, externalizamos parte de la producción, así que ya vemos que una vez se introduce la restricción de capacidad finita, el problema se complica, pasa de ser unos simples cálculos a ser un problema de optimización bastante complejo y en el que habrá que tomar decisiones. En resumen, con el MRP calculamos la cantidad que necesitamos partiendo de pronósticos y después ajustándolo con la GOM, LICTIME, esto de seguridad, restricciones de producción y vemos, gracias a la restricción de capacidad finita, que lo que hemos propuesto es algo que podemos hacer. Entonces, llegados a este punto, es decir, lo que nos podemos preguntar es, ¿ya hemos terminado? Si ya sabemos lo que necesitamos, ¿para cuándo lo necesitamos? Y además sabemos que lo podemos hacer, ¿hace falta hacer algo más? Pues, bueno, en este caso, si tuviéramos una situación como esta, que el proceso productivo de la cerámica constará de una gran máquina en la que metiéramos material, le pasáramos unas OEFs y dijéramos, para tal día tiene que estar listo, pues, sí, habríamos terminado. Pero desafortunadamente, esto no es así, sino que una planta, el proceso productivo, será más parecido a esto, donde habrá distintas etapas y cada orden de fabricación que se haya generado tendrá que ir pasando sus operaciones por estas etapas. Tal vez se salte alguna, tal vez haya los revisitados, pero tendrá que ir pasando por varias etapas. De hecho, no será solo esto, sino que en cada una de las etapas tendremos varias máquinas, tendremos, por ejemplo, en la sección de prensa tendremos varias prensas que tal vez sean equivalentes o tal vez no, pueden ser máquinas distintas, que vayan a distinta velocidad, que puedan hacer artículos distintos, por tanto, aquí tendremos que llegar a algo más de detalle, tendremos que ver en cada sección y en cada máquina qué tenemos que hacer. La respuesta a esto, a qué tenemos que hacer, nos la dará la programación de la producción. La programación de la producción, como concepto, como lo podemos ver en cualquier libro, se define como la asignación de recursos a operaciones a lo largo del tiempo. Vale, pero, ¿qué significa esto? Si volvemos al ejemplo anterior, estamos diciendo que es la asignación de recursos a operaciones. Es decir, si tenemos, hemos generado una OEF y la primera operación tiene que pasar por la prensa, tendríamos que asignarle un recurso. Tendríamos que decir qué máquina hay que asignarle a esa operación para que se pueda realizar. Además, en el concepto es a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos que decir cuándo se tiene que hacer esa operación. Y hay que tener en cuenta que por esa máquina no se va a procesar una única operación. A lo largo del tiempo irán procesando esas operaciones. Por tanto, tenemos que establecer la secuencia en la que se van a realizar. La que va a ir primero, la que va a ir después. Tendré. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo numerico. Aquí en el Excel he montado un ejemplo muy pequeño en el que, bueno, veremos que faltan bastantes restricciones, pero era para que tuviéramos una idea de cómo sería el problema de programación de la producción. Perdonad, pero cosas de estar en casa y son las cuatro de la producción. vale, empiezo a explicarlo. Tenemos, aquí he puesto las órdenes de fabricación, cada orden de fabricación tiene el artículo que se producirá y una serie de operaciones. por simplificar, he puesto que cada orden de fabricación tenga una operación para cada etapa. En cada etapa he puesto un par de máquinas y en cada máquina marco el tiempo de proceso. Hay unas que son más rápidas que otras, pero podremos asignarlo indistintamente a la próxima. por otro lado tenemos la matriz de cambios. En la matriz de cambios, primero entender qué es el tiempo de cambio. El tiempo de cambio lo que nos indica es el tiempo que pasa desde que finalizo una operación hasta que puedo empezar la siguiente porque tengo que preparar la máquina. Por ejemplo, si hay un cambio de formato entre una operación y otra, tendré que reajustar esa máquina para poder hacer una operación de un artículo de un formato distinto. Entonces, el tiempo ese que transcurre mientras ajusto la máquina sería el tiempo de cambio que vemos aquí en esta matriz de cambios. Ahora que ya tenemos estos datos de entrada, lo que tendríamos que buscar es una estrategia para ir haciendo la asignación. Aquí he buscado una estrategia que fuera sencilla de ver y tratar de algún modo de imitar algo que se podría hacer en la planta. La idea ha sido calcular el tiempo promedio de cada OEFE calculando en cada etapa la media de tiempo que tardaría. Haciendo la suma saco el tiempo de sabor. Después hago una ordenación por tiempo de proceso y con la idea de que primero pondré las operaciones con mayor tiempo de proceso y después las que tienen menor tiempo de proceso las iré asignando rellenando los huecos que haya quedado para tratar de aumentar la productividad al máximo. La ordenación que he obtenido es esta que vemos aquí donde la orden de fabricación 2 es la de mayor tiempo de proceso y con esto pasaría a hacer la asignación. Si nos fijamos aquí en la máquina vemos que en la prensa 1 el tiempo de proceso es menor y como partimos de una planta que está vacía esto no es lo habitual pero lo haremos así en el ejemplo lo más lógico es llevarlo a la máquina en la que terminara antes. Así que iríamos viendo cómo se hace esta asignación iríamos a la máquina seleccionamos la más rápida y con esto podríamos calcular la hora de inicio y fin de la operación en esa máquina. Para la siguiente lo mismo seleccionamos la más rápida porque no hay más que analizar ahí. Iríamos así haciéndolo con toda la OEF hasta tener esa OEF secuenciada. Una vez expresa OEF pasaríamos a la siguiente por tiempo de proceso que en este caso teníamos la OEF y el mismo criterio. Iríamos a escoger la que tiene menor tiempo de proceso ya que la otra máquina estaba vacía la presa 2 y en la primera estaba ocupada y además era más lenta. Aquí no había mucho que decidir. Avanzamos con el ejemplo por no estar tanto rato y llegamos a este punto. Aquí vemos que ya se han asignado dos órdenes de fabricación y ahora habría que ver cuál es la siguiente. La siguiente en nuestra ordenación es la 9 y aquí tenemos estos tiempos de proceso. También si nos fijamos en las máquinas esta termina antes que esta máquina. Sin embargo no se ha podemos ver en la matriz de cambios que como en la primera máquina pasaríamos de formato 1 a formato 3 estaríamos tardando 15 minutos. Sin embargo en el otro caso como no cambiamos de formato no hay tiempo de cambio y podríamos empezar a partir del momento en que finaliza. Por tanto siendo la prensa 2 más rápida y además evitando el tiempo de cambio la elección está clara y directamente lo llevaríamos a la prensa 2. Con estos criterios seguiríamos avanzando en el ejemplo hasta tenerlo completado. Aquí ya podemos ver que se ha hecho toda la asignación y aquí están calculadas las horas de inicio y fin de todas las operaciones. Ahora con esto lo que quiero proponeros es un ejercicio. Os voy a pasar la siguiente diapositiva y quiero que mirando los datos que hay tratéis de responder algunas preguntas. Os dejaré en muy poco tiempo pero la idea es que lo veáis y detectéis qué dificultad y me podáis responder algo. Vale aquí vemos la solución y lo que quiero que penséis es se está haciendo un buen uso de las máquinas ¿hay equilibrio entre las etapas o tenemos una buena solución? Vale si os parara ya que ya no pudiéramos seguir supongo que las conclusiones serían las siguientes que necesitaríais hacer algunos cálculos adicionales que os han faltado datos para el análisis o simplemente que no os ha dado tiempo pero claro estamos hablando de un ejemplo sencillo en el que solo había 40 operaciones cuando es habitual resolver problemas de 300 500 o varios miles por tanto realmente no hay tanto tiempo para realizar el análisis así que ahora podemos repetirlo pero viéndolo con una herramienta de secuenciación de la producción aquí si nos fijamos estamos representando la misma solución de antes lo que pasa que la hemos cargado a nuestro secuenciador lo representamos con un diagrama de Gantt y aquí podemos ver cómo se distribuye la solución y si nos fijamos vemos que tanto al final como al principio hay huecos en las máquinas pero esto es inevitable ya que cuando partes de cero en la planta al principio las últimas etapas no tendrán carga de trabajo y las primeras finalizarán antes pero esto cuando se producen secuenciaciones consecutivas esto se quitaría también podemos ver que hay un pequeño hueco aquí pero en general las máquinas una vez que empiezan no paran si seguimos mirando podemos ir viendo que aquí está parada que con los datos anteriores no sabíamos a qué se debe podemos ver que es un tiempo de cambio entre esas operaciones y continuando con el análisis iríamos viendo los datos de alguna operación que queramos en concreto y finalmente podríamos ver a qué hora finaliza la última operación nos quedamos con este dato terminar a las 10 y 11 minutos además tenemos la opción de hacer este análisis de forma numérica veréis que abajo hay una tabla con unos datos y tenemos unas funcionalidades para poder ordenarlos para poder hacer cambios aquí si queremos analizar qué empezará antes ordenamos por fechas de inicio también tenemos las opciones de hacer agrupaciones si lo queremos ver todo a nivel de máquina podríamos hacer esa agrupación y ver en cada máquina las operaciones que se hacen cuando empiezan cuando terminan y así tendríamos toda la información que no queremos verlo así queremos verlo por OEF pues sería la misma idea agruparíamos por OEF y en cada OEF veríamos las fechas de inicio y fin de las operaciones aquí la idea que quiero transmitir es que con esto es mucho más fácil realizar un análisis de hecho viendo el GAM a simple vista se puede decir que la solución es buena aunque después quisiéramos ver en más detalle algunos datos estos mismos datos se los hemos pasado a nuestro secuenciador y con esto mismo hemos obtenido esta solución que si nos fijamos a simple vista podríamos pensar que incluso hay algún problema aquí porque se está parando a una máquina pero si seguimos mirando bien y nos fijamos en el tiempo que ha transcurrido hasta que se ha finalizado estas operaciones veremos que aunque se han hecho cosas que no hubiéramos pensado hacer de primeras hemos conseguido una mejora en la solución final si nos fijamos al final veremos como en esta máquina termina un poco antes de las nueve y en la última máquina termina a las nueve y dos minutos si recordamos si recordamos la fecha anterior antes habíamos finalizado una hora más tarde por tanto en un problema tan sencillo en el que apenas parecía que quedaba margen de mejora hemos conseguido mejorarlo en una hora y era una planificación de un día por tanto es una mejora significativa que seguramente haciendo la mano con una regla tan fija como la anterior nunca hubiéramos llegado a una solución de este tipo además aquí tenemos otras funcionalidades que nos permiten movernos en programaciones con estas flechitas y así podríamos ir comparando programaciones esta comparativa para hacerla más sencilla la podríamos ver de esta forma en forma de tabla tendríamos la programación que estuviéramos visualizando y elegiríamos otra con la de comparar y aquí directamente con unos indicadores pues veríamos las OEFs que cumplen el time también podríamos fijarnos en la productividad que hay en las máquinas y sería muy fácil ver aquí que en este caso la solución que hay en la primera columna que sería la última solución es mejor que la siguiente porque aquí tenemos las diferencias y vemos que en todos los aspectos es una solución mejor además esto se puede ver de forma gráfica como tenemos aquí con estos indicadores e iríamos viendo a nivel de planta a nivel de etapa ir viendo en cada etapa la eficiencia ver cómo se reparte a lo largo del tiempo o si queremos ir ya a más detalle ir a las máquinas y también ver su eficiencia y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo al final con todo esto lo que buscamos es métodos que nos hagan que el análisis sea mucho más rápido y que podamos ver cosas que sin esto no podríamos llegar a ver después una vez visto este ejemplo quería recalcar eso que es un ejemplo muy muy sencillo aquí no estamos teniendo en cuenta la mayoría de restricciones que hay en la producción simplemente buscábamos que por tiempos de proceso y tiempos de cambio terminar todo lo antes posible buscábamos ser lo más productivos pero sin tener en cuenta muchas cosas algunas de estas restricciones que son muy comunes en la mayoría de plantas son las que vamos a ver ahora por ejemplo el tiempo entre operaciones si hay un tiempo de secado por no sé cuando se pinta si por temperaturas tienen que esperar a que se enfríe o piezas que se deterioran por el tiempo se oxidan en cualquier cosa puede que tengamos unos tiempos límite tanto mínimo como máximo entre que finaliza una operación y se hace la operación siguiente aquí por ver un caso sería lo que indico aquí finaliza esta operación de una vez y la siguiente operación empieza aquí esto es el tiempo de espera que hay entre estas dos operaciones que si estuviera limitado que tuviéramos un máximo pues tal vez esta no la hubiéramos podido llevar aquí sino que hubiéramos tenido que reconstruir la solución y colocarla por ejemplo en esta posición otra restricción que vemos habitualmente y que en el caso de la cerámica como bien sabréis es algo que sucede mucho es que algunas máquinas no pueden parar el caso del horno es el ejemplo claro de la cerámica por tanto esta solución que hemos visto antes que es una solución aparentemente buena aquí tiene una parada y en el caso de que no quisiéramos que pare el horno sería una solución válida pero si no quisiéramos que parara tampoco la rectificadora esta solución aunque buena no sería factible por tanto esto siempre hay que tenerlo en cuenta de cara a realizar la programación de la producción otra restricción que vemos muchas veces es la de solap entre operaciones lo marco aquí indicando que cuando finaliza esta operación empieza la la sucesora pero puede ser que si estamos cargando las piezas que salen de esta máquina en boxes cuando tengamos un box lleno directamente lo pasemos a la siguiente etapa que no nos esperemos a que finalice la operación entera esto ya dependerá de cómo se quiera gestionar el proceso en la planta después tenemos las restricciones de almacenamiento intermedio cuando finalizamos una operación esas piezas tienen que ir a algún sitio no no pasan inmediatamente a la otra máquina y cuando las vamos depositando podemos hacerlo en un almacén físico entre las máquinas que se suele conocer como va a hacer o hacerlo con un almacenamiento móvil los boxes que se utilizan tanto en la cerámica y dependiendo de la cantidad de boxes de los que dispongamos o del espacio físico que haya para almacenar estas piezas puede ser una restricción que condicione mucho la secuenciación que vayamos a hacer incluso una mala elección puede hacer que se llegue a un estado de bloqueo en la planta por tanto es algo que si es restrictivo en ese caso hay que tener muy en cuenta y no podemos obviarlo a la hora de optimizar por último comentar el tema de los recursos cuando hablo de recursos puede ser o bien los operarios que haya un operario especializado que cuando está en una máquina habilite a esa máquina para poder realizar ciertas operaciones y tal vez ese operario no siempre está disponible o a veces está en una máquina y no puede estar en la siguiente y otro recurso muy habitual son los de utillaje por ejemplo si una máquina necesita un molde para realizar cierto tipo de operaciones pero ese molde lo pueden utilizar varias máquinas la asignación de ese molde hará que esa máquina pueda realizar unas operaciones u otras por tanto si tenemos si no tenemos todas las máquinas con el operario que necesita siempre y tenemos esta limitación por utillaje habrá que considerarlo también después vale hemos visto que es un problema complicado y que hay muchas restricciones que considerar entonces cómo hace una herramienta de optimización de la producción para solucionarlo pues lo que nos hará esta herramienta es proporcionarnos unas soluciones que nos aseguran que cumplen las restricciones y además lo hará con unos tiempos de cómputo bastante reducidos siempre inferiores a los que pueda necesitar cualquier persona generalmente estas soluciones son de mayor calidad después hay un punto muy interesante y es que cuando planificas lo haces a futuro entonces tienes la opción de detectar que va a suceder un problema y poder anticiparte a él además saber cuándo vas a finalizar saber si vas a tener algún retraso puede hacer que informes a tiempo a los clientes y de alguna forma mejorar la satisfacción del cliente también te permite conocer la desviación que hay frente a lo teórico a lo que tú estimas que producen tus máquinas y a lo que realmente se está produciendo para que no tengas ese conocimiento sesgado de lo que hay en la planta que no pienses que tienes una capacidad cuando realmente tienes otra y este último punto también es muy útil que es la idea de crear un gemelo digital con esto me refiero a que si nosotros simulamos esta planta tenemos una planta de cerámica simulamos las máquinas cargamos las operaciones los tiempos de proceso todo lo que necesitemos para la secuenciación podemos hacer cosas como decir que pasaría si añado una máquina en esta etapa porque veo que está muy saturada por cualquier motivo qué pasaría si dispusiera el 10 boxes más qué pasa si amplio un turno o si lo reduzco todo esto lo podríamos simular resolverlo cosa que nos llevaría 10 minutos no habría ningún riesgo de impacto en la producción tampoco habría un riesgo económico porque no estaríamos realizando en ese momento la inversión y viendo el impacto que este cambio podría generar y estando más seguros sería el momento de tomar una decisión por eso siempre es interesante tener esta opción de simular cualquier cosa que queramos hacer para no llegar al problema sino ver qué puede suceder y tal vez hacerlo o no depende de si nos interesa ya por último quería dejar unas conclusiones y lo primero es que hay que entender que este problema es extraordinariamente complicado porque nos hagamos una idea con 10 operaciones en una única máquina tendríamos más de 3 millones de posibles soluciones en general cuando en un problema de combinatoria veamos un factorial un cuidado porque es un problema difícil ahí va a haber que pensar estrategias para poder resolverlo nunca se va a hacer por fuerza bruta sino que va a haber que utilizar heurísticas metaheurísticas conocimiento del problema siempre un problema de este tipo va a ser complicado y bueno si esto es una barbaridad tener 3 millones de posibles soluciones imaginaos con cientos de operaciones decenas de máquinas vamos no nos cabría en la pantalla el número de soluciones que podíamos tener por tanto ninguna persona de ninguna forma puede conseguir tener una visión global de lo que hay que secuenciar porque bueno es realmente imposible otras cosas que quería destacar bueno como decía cuando lo resolvemos de forma manual siendo un problema tan complejo lo que hacemos es simplificarlo lo dividimos en sus problemas si tenemos un problema en una etapa atacamos esa etapa buscamos una regla como lo que habíamos visto antes de ordenar por tiempo de proceso tal vez por fecha de entrega tratamos de agrupar evitando tiempos de cambio depende lo que sea más restrictivo para nosotros buscamos una estrategia pero estamos dejando fuera muchas posibles soluciones que de ellas habrá unas cuantas que sean mejores a lo que nosotros hemos propuesto esto tampoco quiere decir que no se puedan conseguir buenas soluciones manualmente la gente que está trabajando día a día con ello con su experiencia y con esfuerzo obviamente las puede conseguir y sean buenas pero no será como cuando utilizas una herramienta con la capacidad de procesamiento que tiene un ordenador y utilizando algoritmos que se han desarrollado en investigación y que han sido probados en muchísimos casos y al final siempre vemos que se consiguen mejoras y bueno ya por último como había dicho antes que cualquier software de optimización bueno lo que nos dará es una capacidad de analizar las soluciones que sean de buena calidad y poder hacer simulaciones de forma que seamos más eficientes y que siempre podamos anticiparnos ante cualquier problema que surta bueno y hasta aquí lo que os quería contar ahora doy paso a mi compañero Sergio Navarro director de desarrollo de negocio de IT que nos trasladará a consultas realizadas por los asistentes durante el webinar y que realizará el cierre de la sesión de hoy muy bien muchas gracias y como comentaba mi compañero pasamos ahora a una ronda de preguntas tenemos algunos minutos aún para para ellas me llega por aquí una primera entiendo que para Antón ¿cómo funciona el secuenciador? ¿qué lógica sigue? tanto para Adela como para Antón vale sí que respondo es una pregunta complicada porque realmente no siempre lo hacemos igual no todos no todas las plantas son iguales no todos los procesos productivos son iguales igual que en la empresa no se afrontan todas igual nosotros tampoco lo afrontamos siempre igual tenemos unos algoritmos genéricos para que los utilizamos habitualmente pero dependiendo del tamaño del problema de los objetivos de las restricciones en cada caso lo afrontaremos de una forma no sé por ejemplo en la cerámica el horno es un punto clave aquí que el horno se pare eso es algo que hay que evitar entonces cuando resolviéramos ese problema nos enfocaríamos a que eso no suceda tal vez en otra industria que pare la máquina un momento no importa si globalmente la solución es mejor o en otros casos se busca aumentar la productividad o por ejemplo si tenemos unas fechas de entrega muy existentes ya no nos importa tanto a lo mejor esa productividad sino cumplir siempre con las fechas de entrega aunque tengamos que parar una máquina o aunque tengamos que hacer más cambios y eso no sea lo mejor de cara va a ser más productivo vale pues tenemos otra otra pregunta por parte de uno de los asistentes de Carolina que pregunta ¿qué pasaría si falla alguno de los eslabones de la cadena? pronósticos planificación o programación vale a ver si falla un eslabón de la cadena suele haber un problema no es algo que porque lo tengas con software para esto lo vayas a evitar lo que sí que es cierto es que si haces una planificación de la producción que sea robusta y por ejemplo has tenido una desviación muy grande en los pronósticos porque no sé la demanda se ha disparado se ha multiplicado por 10 y eso es algo que nadie va a prever tal vez tengas una ruptura de stock aunque tengas stock de seguridad la ventaja que tienes es que tú vas a ver que vas a tener una ruptura de stock no va a llegar el cliente a por el material y vas a ver que no lo tiene sino que tú ya sabrás que vas a tener una ruptura de stock podrás tratar de adelantarte podrás lanzar los pedidos de material prima lo antes posible puedes simular qué puede pasar si aún pones un segundo turno si subcontratas algo puedes simularlo y dar una forma mitigar ese problema incluso si sabes cómo te va a afectar si sabes cuándo lo vas a tener listo le puedes dar información al cliente que siempre será mejor que tu respuesta sea que lo vas a tener cinco días tarde que tu respuesta sea no sé cuándo va a estar por tanto no te va a evitar todos los problemas pero sí que de algún modo puedes mitigarlos y puedes facilitarte un poco la respuesta frente a cualquier falla aquí sí bueno en definitiva por lo que comentas es tener es tener control de la información y con el análisis poder tomar decisiones que la verdad es que en situaciones también de críticas o no previstas haberla simulado antes siempre te puede ayudar a tomar a tomar decisiones más rápido tenemos otra pregunta por parte de Eva la pregunta es ¿el sistema controla lo que está pasando en planta y reacciona ante esto? ¿de alguna manera si hay comunicación digamos con planta en tiempo real? sí cuando el avance de las operaciones lo vamos trayendo a nuestro sistema si no sé si un técnico se tiene que ir si una máquina se estropea todo eso está integrado de forma que cualquier cambio de eso nosotros lo recibimos y se puede ir recalculando para no producir mucho ruido en la planta si yo cuando recalculamos podemos tener un horizonte de bloqueo es decir si esta operación ya iba a ir a la siguiente máquina y no ha pasado nada en esa máquina pues vamos a conservar esa asignación aunque globalmente pudiera ser mejor moverla para que no se genere caos en planta pero si por la pregunta si nosotros estamos integrados con los datos que hay en planta y algún cambio se percibe y se puede ir recalculando de forma que se aprecien esas variaciones perfecto bueno entiendo en sí que en un momento dado frente a una incidencia el sistema lo que permite es reaccionar y tener bajo control lo que está ocurriendo no que el plan sea tan estricto que ante cualquier cosa se rompa todo que como dices tú que se permita que se permita hacer esos cambios claro si intentamos que sea algo flexible perfecto nos preguntan también desde desde CDI la siguiente pregunta el sistema genera alarmas entre eventos que puedan afectar a la optimización o al servicio respondo ya si quieres contesto yo hablo un poquito a ver el sistema se puede dispone de indicadores y esos indicadores se pueden configurar para que cuando ocurra estén en determinados umbrales o tengan determinados valores pues sí que disparen una alarma en forma de pues una marca roja o un mensaje o o una alerta de alguna manera en la herramienta ¿vale? Muy bien otra pregunta que tenemos que tenemos por aquí ¿qué es necesario o que se necesita para implantar el secuenciador? ¿qué digamos que hace falta para que una una compañía pueda puede implantar una herramienta como este secuenciador? ganas sobre todo ganas no bueno se necesita como en todos estos sistemas se necesita información como ha comentado David este tipo de ejercicios lo hacen habitualmente se hacen habitualmente de una manera muy manual o apoyados en Excel y muy basados en la experiencia y en el conocimiento de las personas pero a lo mejor faltan datos entonces bueno pues sí que es importante que se tenga información pues el sistema necesita saber esos tiempos de cambio necesita saber las velocidades de proceso de las máquinas en función de determinadas características porque el sistema tiene que simular la realidad ¿vale? necesita saber pues cuántas qué cantidad de artículos o de materiales caben en un box o la capacidad de un buffer intermedio en fin toda la información que el sistema está utilizando para simular la realidad y para determinar cuál es la mejor forma de hacer esa asignación y esa secuenciación hay que decirse del sistema muchas veces está en el propio sistema de gestión de la planta en el propio sistema donde se están reportando las operaciones esos sistemas están recopilando esa información de velocidades y de tiempos de proceso y por lo tanto pues la alimentación es muy sencilla y luego otros casos como los tiempos de cambio etcétera pues a lo mejor no están escritos en ningún sitio pero tampoco es tan complicado porque la gente lo tiene intuitivamente lo tiene de alguna manera está utilizando unas medias o unos valores estimados no hace falta que tengamos el dato preciso podemos tener esos valores estimados y con eso ya empiezas a obtener beneficios perfecto no sé si hay más preguntas ¿alguna pregunta más? bien creo que estamos ya en hora a mí me gustaría si no hay ninguna pregunta adicional para cerrar bueno dar las gracias a todos los asistentes y sobre todo transmitir el interés y que bueno cualquier necesidad que pueda que pueda surgir relacionada con con estas tecnologías que no duden en contactar con con ITI con nuestra tecnología y con la red de colaboradores que tenemos expertos en procesos industriales y en procesos de mejora podemos ayudar a las empresas a ese proceso de transformación en el que estamos todos subidos realmente como comentaba Adela al principio del webinar las herramientas las herramientas no son el fin en sí mismo insisto en ello son un medio para conseguir el fin el fin es mejorar mejorar es algo continuo que no puede parar no hay un momento en el que digamos ya somos modernos y estamos subidos a la industria 4.0 porque luego vendrá la 5 y la 6 es un proceso de mejora continua en el que herramientas tecnológicas como Test for Law en este caso pueden ayudar a que te subas ese carro y a no bajarte de él lo que es más importante en definitiva es que las personas estemos desarrollando aquellas actividades para las que aportamos mayor valor que no es precisamente picar datos en un Excel reorganizar y estar verificando que esos datos están bien y que no hay incongruencias o errores y es buena parte de lo que nos encontramos cuando entramos en una compañía gente muy potente profesionales de alto nivel pero que en muchos casos están trabajando con herramientas que no son las que permiten tener las soluciones de forma adecuada en tiempo y con un esfuerzo razonable y sobre todo encontrando las mejores soluciones con herramientas como Test for Law precisamente lo que conseguimos es eso el poder tener un tiempo muy razonable la mejor solución posible y sobre todo la información necesaria para poder explotar el ingenio y la capacidad de análisis de las personas ahí es donde realmente las personas aportan un valor añadido y no manejando simplemente los datos así que espero que haya sido de su interés y les haya gustado este webinar quedamos a su disposición para cualquier consulta y esperamos volver a verles pronto buenas tardes a todos y gracias por la atención muchas gracias hasta ahora hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.